Hola, el día de hoy vinimos al mall y nos encontramos una tienda que la estaban inaugurando, que vendían cosas asiáticas, accesorios y maquillaje y cosas kawaii. ¿Dónde estamos ahora? En una zona de tazas. No, en Ome Asia. Estamos en Asia de asiático. Estamos en la zona de utilería, donde te vienen libritos chiquitos, lapiceros, marcatextos y cintas. También te vienen tijeras, gomas, reglas, etc. y accesorios para que seas la mejor. Esta masa estética de los buchiles y estas plantas se llamadas a washi tapes de Sanrio. Esta bonito es el color morado. Uno de mis primitos, que el tenia de cito verde y aca tiene una pelotita que prende luz. Acá hay 36 colores, estos son los tonos y esta $29.90, $29.90 osea ya $30 soles. También hay cuadros de todo tipo, como de Dragon Ball y de caballos y de mar. Y ahí tenemos una llama de iralpaca profesional. Caminando nos encontramos accesorios para la cocina y también de uso personal. También nos encontramos cosas, juguetes para nuestras mascotas. Todo pasillo para las mascotas. Flores artificiales para decorar en nuestra casa. También hay plantitas en maceteros. Está todo por secciones, como la sección de plantas, la sección de estantes, la sección de utensilios de cocina, platos. La sección de limpieza, cortinas, la sección de repostería, mangas pasteleras para hacer formas, para que la torta te quede hermosa. También encontramos las chanclas poderosas de nuestras mamás. Ahí me encantó esa chancla y me la quería comprar. Y me gustan todos los diseños. Nunca había escuchado de esta tienda y en realidad está muy linda. Acá hay lentas de distintos modelos y de distintos colores. Acá los precios están muy buenos, ya que viene de Asia y están muy baratos. Acá están los dulces, los ramenes, las bebidas. Me encantó la tienda, así es que me voy sin comprar nada.